Seguiré de luto, da igual el tiempo que pase Me prendo un canuto porque, chico, hay que olvidarse de las ruinas De lo que estos políticos hacen, de las pibas Que se esconden tras el maquillaje Es el día a día que presencian estas calles Por la hipocresía ya pagamos hasta el aire Si la delincuencia aquí la inventó el alcalde Vienen a contarme, pero a mí nada me venden Son etapas, unas subes y otras bajas Las barreras están hechas para destrozarlas No hay frontera, consigue lo que te propongas Sus maneras me preparan para la guerra Son etapas, te sacuden las aguantas Tu cartera no está hecha para derrocharla Las chequeras vuelan en despachos de esos mierdas La nevera no la llenan, políticos que hablan Jodiendo con la base, haciendo esta mierda Y cada año con más clase Intento que aprendan, prim, que en la vida Siempre hay que esforzarse Que no digan que es oro lo que reluce Tus mentiras chicas ya no me seducen Si yo sigo aquí lo conozco por el enchufe Música en mi vida y petarlo en el subwoofer Son etapas, unas subes y otras bajas Las barreras están hechas para destrozarlas No hay frontera, consigue lo que te propongas Sus maneras me preparan para la guerra Son etapas, te sacuden las aguantas Tu cartera no está hecha para derrocharla Las chequeras vuelan en despachos de esos mierdas La nevera no la llenan, políticos que hablan Conozco todos los trucos, vienen de que son de barrio Y son unos tontos Si yo les escupo es porque son ordinarios y ganan por tongo Primo, me compraré un fuzco Para matar a los gallos que hablan mal de todos Primo, para ascender con mi grupo Lo siento cariño, ya no estamos juntos Son etapas, unas subes y otras bajas Las barreras están hechas para destrozarlas No hay frontera, consigue lo que te propongas Sus maneras me preparan para la guerra Son etapas, te sacuden las aguantas Tu cartera no está hecha para derrocharla Las chequeras vuelan en despachos de esos mierdas La nevera no la llenan, políticos que hablan 2016 hermano Guadalo, chelar music Eh, eh, dándole Son etapas, primo Escúchalo, chequealo Báilatelo Haz lo que quieras, loco